Muy buenos días, estamos con Javier Murer, Secretario de Obras y Servicios Públicos de Villa Langostura. Bueno, en el día de mañana comienza la última campaña para la recolección de ceniza a todos los vecinos. ¿Cómo se va a encarar este proceso? Bueno, esto la verdad que ha sido una buena noticia para nosotros, ya que todavía quedan remanentes de ceniza en algunos terrenos, algunos vecinos consultan qué hacemos con la ceniza. Así que el día de mañana se va a proceder a hacer un trabajo de limpieza casi final, diríamos, entre comillas. Pero bueno, esto con camiones, con máquinas, con personal. Es un programa que, bueno, con suerte ya lo tenemos hoy acá en nuestra localidad y vamos a llevarlo adelante. Así que lo que buscamos con esto es que aquellos vecinos o propietarios de terreno que no hayan alcanzado a sacar la totalidad de sus cenizas, de sus lotes, lo puede hacer hoy. Y en concordancia y en un acuerdo con la gente de atención al vecino, con el señor Alberto Monsillo, vamos a ir puntualizando bien los lugares y los barrios donde procedamos a esta extracción para llevarla al depósito que ya tenemos designado acá dentro de lo que es el ejido municipal. Nosotros teníamos una problemática de los vecinos que venían reclamando que algunos no habían sacado la arena y lógicamente por una cuestión durante el verano de poder ser lo más transitable y que las veredas puedan ser utilizadas por todo, es de que de alguna manera no se permitía sacarla. A partir de mañana daremos nuevamente comienzo a esto, que los vecinos puedan empezar a sacar la arena, todo lo que le ha quedado de lo del volcán, porque se armó a través de obras públicas un trabajo de dos meses que lo vamos a ver adelante, donde de alguna manera vamos a dar respuesta a esto de sacar esto que ha quedado. Esto va a ser coordinado a través de las juntas vecinales, a las cuales se les va a informar. Todos los vecinos tienen que, una vez terminados los trabajos, lo que han sacado, comunicarlo a su junta vecinal para que ellos nos comuniquen y sepamos efectivamente cuáles son los lugares o las calles donde hay que ir a realizar este tipo de trabajo. Esta tarea la vamos a llevar adelante por dos meses, a partir de mañana. En estos dos meses les pedimos a toda la comunidad que haga un esfuerzo y termine de retirar los remanentes que le quedan, sus lotes, los deposite en la vereda o sobre un margen de la calle y nosotros vamos a ir procediendo al retiro. Lo importante de destacar es que los vecinos se tienen que acercar a las juntas vecinales. Es fundamental el trabajo con ellos porque hay muchísimo trabajo que tiene que ver con seguridad, con este tipo de trabajo, el tema del retiro de arena. Creo que es valioso contar con el potencial humano que tenemos y que la gente está predispuesta a colaborar y a trabajar con el municipio.